Es todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas y adentro del corazón En tu pelo tengo yo el cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles de tu aliento escucho ya Tu voz por tus labios y tu voz, por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me mueves Amor a Dios no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cumplió Quizás mañana brilló el sol No sufrirás más Quizás mañana nuestro llanto quería crear Y si me dices que tu amor me esperará Tente la luz que a mi sendero alumbrará Y volveré Por un ave que retorna su vida Verás el mundo volvete y me quedaré Por esa paz Que siempre, 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 tú me vas Que tú me quedas ¡Eso! ¡Vamos! No sufrirás Sufrirás de ocasión y no pretendo figurar en tu fría, soy como lo fui siempre en tu vida, una noche en el amor y despedida, voy a contar la historia de un cantante, entre el único dios, la que fue el cantante y le cantó, sin que nadie supiera su amarga decepción, su larga espera, me imaginará que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es una fantasía, ya me olvidé de ese cariño falso que hoy me vino a pagar, con un abrazo Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace soñar, estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tu amor Murió la flor en ti, tu esencia acero, y tu risa infantil Quiero escuchar, la noche es fría y el sol, no vi ya más el sol, desde que tú estás, llorando estoy, llorando estoy, llorando estoy Recuerde tu amor, adivino a mí, una gran emoción sentir, recuerdo en su corazón Justo de la historia, lo Mendez monsieur Realmente yo amaba yodo, afecto por el corazón, desde que tú estás, ¿verdad, estoy Y te llevaré aquí, en un rincóncito mi corazón, en mi vida siempre atrás, un rato para ti, no nos olvidaré por inmediato, mi gran recuerdo se va, se va. Dejenme, si estoy llorando, nunca se lo estoy buscando, quiero estar solo por ti. Si me ven, ya solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar. Dejenme, si estoy llorando, es que sigo procurando, en cada lágrima va a darme paz. José, llanto le hace fiel al alma, se ha subido trayendo la calma, y yo quiero olvidar que el amor, que hace fiel. Si me ven, ya estoy llorando, es que a solas voy sacando, la mozal que acabo vive en mí. No le olvidas una explicación, se ha salvado en tu corazón, la felicidad de ella perdí. Y ha llegado en tu corazón, la felicidad de ella perdí. Y ha llegado al escenar de mente, sentiré que no te quise tanto. Y quizás, y quizás, me olvidaré de ti. De ti, de ti, de ti, de ti. Nació bajo de una higuera, su madre fue lleno a final. Nació bajo de una higuera, su madre fue lleno de una higuera, su madre fue lleno de una higuera, y yo quiero olvidar. Que el ritmo, que el radio, fuera de mi amigo más fiel, que el ritmo como el radio, fuera de muy buena vez. Cuando era de pantalilla, daba ventaja a su madre, muy pronto eco a su madre con tus cuerpos negros. Cuando era de pantalilla, daba ventaja a su madre, muy pronto eco a su madre, muy pronto eco a su madre, que el ritmo como el radio, fuera de muy buena vez. Y en el botón, que el ritmo como el radio, fuera de muy buena vez. Y en el botón, que el radio, fuera de muy buena vez. Y en el botón, que el radio, fuera de muy buena vez. Y en el botón, que el ritmo como el radio, fuera de muy buena vez. Y en el botón, que el radio, fuera de muy buena vez. Y en el botón, que el radio, fuera de muy buena vez. Y en el botón, que el radio, fuera de muy buena vez. Y en el botón, que el radio, fuera de muy buena vez. Y en el botón, que el radio, fuera de muy buena vez. Y en el botón, que el radio, fuera de muy buena vez. Y en el botón, que el radio, fuera de muy buena vez. Siento tuyo, el muy triste que le al tanto a mi predita y va en el alma con tanto tuyo. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda, el que me tienes en el mar. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda, el que me tienes en el mar. No te cuido de ser falsa y reaccionada, te perdono porque todavía te quiero. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda, el que me tienes en el mar. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda. Siento tuyo, el muy triste que me diste piedra linda. Ser de ti, para amarte, hasta la eternidad, tenerte, y hacerte mucho, muy feliz, en mi mayor amado, por siempre. Y como gritan las mujeres, es hora.